Hola a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de KeepCoding. El día de hoy con nuestros amigos de GipLit. Yo soy Andrés Galindo, soy del equipo de Marketing Digital y los estaré acompañando hoy en este webinar. Antes de empezar y mientras terminan de unirse todos nuestros asistentes, quiero contarles un poco qué es KeepCoding. KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento para programadores en el que ofrecemos bootcamps de programación web, mobile, Big Data, DevOps, programación desde cero y la novedad de este año es nuestro bootcamp en ciberseguridad. Si quieren saber más de nuestros programas, pueden consultar nuestra página web keepcoding.io. Y bueno, hoy tenemos un webinar que viene muy bien para los temas y para todo lo que estamos viviendo actualmente de transformación digital y es un webinar de cómo se verá transformación digital en tu empresa. Y para esto estamos con Héctor Badal Rodríguez. Héctor es ingeniero de caminos de la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene un MBA INSEE, actualmente es COO de GIPLI y su fundador. Y tiene más de 1.500 proyectos digitales lanzados. Eso nos demuestra su amplia experiencia en transformación digital de empresas. Voy a hacer un pequeño abrebocas que es GIPLI. GIPLI es una plataforma que ayuda a las empresas a encontrar su equipo, el equipo más adecuado para todos sus proyectos digitales y tecnológicos. Y ya para entrar más en detalle y poder ver todo este webinar, estamos aquí con Héctor. Héctor, hola. Hola. El webinar es tuyo. Gracias, Andrés, por la magnífica introducción y por invitarnos a vuestra comunidad de KeepCoding. Bueno, y encantado de saludaros a todos. Quería trasladar nuestra experiencia en un momento, como decía Andrés, como este, en el que la transformación digital de las empresas es necesaria. Todos creo que sabemos, estamos ya de acuerdo, que no solo que sea necesaria, sino que es inminente y deberían estar ahí ya las empresas, las pymes, las grandes empresas, ya tienen ahí una trayectoria adelantada, pero la empresa más mediana y pequeña tiene un camino que recorrer. Y un poco lo que queríamos desde GIPLI es intentar trasladar este conocimiento, esta experiencia, más de 1.500 proyectos lanzados, ayudando a muchas empresas y emprendedores a llevar adelante ideas y proyectos digitales y muchos de transformación digital. Pues bueno, intentar trasladar esa experiencia a una comunidad tecnológica como KeepCoding. Entonces, si me permitís, voy a compartir pantalla. Así que os invito, si puedes Andrés, me permites como co-anfitrión para que pueda compartir pantalla. Vale, vale, ya te doy el acceso. Y además, he de decirle a todos los participantes que tienen el chat activo para seguir dejando acá las preguntas y al final del webinar las iremos resolviendo. Eso es lo que os quería plantear, si os parece bien, es dejadme una serie de las preguntas, las dudas que podáis tener. Y al final del webinar, los últimos 10 minutos, si queréis, pasamos a compartir, a resolver algunas dudas. Entonces, cuando me digas, Andrés, todavía no puedo compartir. Ya puedes compartir. Vale, ahora sí. Decidme, por favor, cuando veis mi pantalla. Se ve ya, ¿verdad? Sí, ya se ve perfecto. Venga, bueno, pues vamos allá. A ver, perdón. A ver, pantalla completa. Vale. Bueno, pues brevísimamente, no quiero repetir lo que ya ha contado Andrés sobre nosotros, ¿no? Giply es la plataforma, ¿no? Nosotros nos denominamos como tu socio tecnológico y digital. Es decir, somos la empresa, la plataforma que ayudamos a las empresas que quieren lanzar proyectos digitales a seleccionar al mejor equipo, al mejor equipo, a la mejor agencia para llevar adelante proyectos de software, proyectos digitales. Y lo que, como lo hacemos es, pues seleccionando en base a nuestra cartera, a nuestros conocimientos, a nuestra experiencia, al equipo más competitivo, al equipo mejor tecnológicamente o al equipo que más se adapta a las necesidades del cliente en ese momento, ¿no? ¿Y dónde, en qué campos, no? ¿En qué campos trabajamos? Pues trabajamos en la transformación digital, pero en verticales, ¿no? Como si dijéramos, o servicios fundamentales que llevamos adelante, pues desarrollo tecnológico desde el punto de vista de aplicaciones, de webs, todo tipo de aplicaciones, ¿no? Tantos de software, pues aplicaciones móviles de escritorio, webs, aplicaciones de Smart TV, proyectos de realidad virtual ya aumentada y proyectos tecnológicos de Internet of Things, proyectos de inteligencia artificial, business intelligence, ciberseguridad, que comentaba también Andrés, ¿no? Bueno, y por supuesto, pues como todo proyecto digital, pues también tiene una necesidad de marketing digital y de llevarlo luego al mercado, ¿no? A sacarlo al mercado y a darlo a conocer a los clientes, ¿no? Entonces también esa especialidad de lanzar proyectos con marketing digital. Nada, y pues como podéis ver, pues trabajamos para las grandes y mejores empresas, empresas nacionales y multinacionales, y hemos ayudado a muchas de estas empresas y a muchas más, ¿no? A llevar adelante, pues como decía, con más de 1.500 proyectos tecnológicos. Pero vamos a entrar a cómo, pues cómo se aborda, ¿no? Y hoy el objetivo de hoy es intentar entender cómo se aborda un diagnóstico, cómo se entiende, cómo está una empresa desde el punto de vista tecnológico y digital para poder reflexionar en qué estatus está y hacer un diagnóstico, ¿no? Y entender, pues qué potencial es de mejora o qué herramientas o qué cambio de visión o qué cambio de transformación tiene que tener esa empresa, ¿no? Entonces nosotros lo abordamos y lo queremos conceptualizar o hacer gráfico con este diseño, ¿no? Con este concepto, con este gráfico, ¿no? Todo se basa y todo se centra en el dato. Es decir, nosotros creemos que en nuestra experiencia, ¿no? Que la toma de decisiones en las empresas se tiene que tomar en base a datos. No se puede tomar las decisiones en base a feelings o solo en base a experiencias, ¿no? En base a, bueno, a opiniones, ¿no? Sino que todo tiene que venir referenciado en cuanto al dato. Por lo tanto, para nosotros es el core, es el centro, el centro del análisis de la transformación digital, ¿vale? Entonces, creemos y nosotros hemos englobado, pues las diferentes áreas de una empresa, la hemos englobado en estas seis grandes perspectivas que llamamos. Lo llamamos las perspectivas o las áreas fundamentales y yo siempre invito, cuando contamos esto, ¿no? Siempre invito al interlocutor o a la empresa con la que estás hablando a que nos comente o que intente identificar un área de la empresa que no esté recogida dentro de estas seis grandes áreas, ¿no? Creemos que aquí está recogido todas las áreas de la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de operaciones, desde el punto de vista legal, administrativo, financiero, etcétera, porque en cada una de estas áreas, pues engloba varias cosas, ¿no? La perspectiva, las grandes perspectivas de la empresa, pues la visión de cliente, es decir, el cliente final que compra que compra nuestro producto o nuestro servicio y hablo de cliente final porque el cliente final puede ser el comprador, pero también puede haber un canal de distribución. El canal de distribución estamos hablando, pues las redes de tiendas, las redes de comerciales o las redes de, pues los diferentes herramientas que ahora entraremos un poquito más en profundidad, ¿vale? Entonces, la perspectiva del cliente final, la perspectiva del canal de distribución la estrategia de partners, la estrategia de tiendas, la estrategia de e-commerce, hay muchas cosas que comentar aquí. Luego, desde el punto de vista de los proveedores, los proveedores de servicios o los proveedores de materias primas o de inputs, ¿no? Que son necesarios para la producción de nuestro producto o nuestro servicio, ¿vale? Ahí estaría la parte de proveedores, la parte de recursos humanos o de personas, equipos, organizativa, etcétera. La parte más operativa de procesos, procesos, estos fundamentalmente serían en las empresas del tipo más industrial, pues la parte de procesos serían los procesos de operaciones, las líneas de producción, etcétera, ¿vale? Sería toda la parte de industria. Y luego la parte de dirección, ¿no? La parte de dirección, desde el punto de vista no solo gestión empresarial, sino financiera, legal, laboral, etcétera. Entonces, estas seis grandes áreas, estas seis grandes áreas de una empresa son, como si dijéramos, las seis grandes perspectivas a las que le podemos aplicar una reflexión, una reflexión sobre en qué estado está y luego veremos cómo se hace, ¿no? Pero todas ellas, para tomar decisiones en cada una de estas perspectivas, nos tenemos que centrar en el dato, ¿vale? En la información. Y para eso vamos a tener que hacer un esfuerzo en nuestras empresas de empezar a registrar, a contabilizar, a tener datos para luego la futura toma de decisiones. Y luego, por supuesto, hay una capa global, externa, exterior, final, que es una capa de ciberseguridad, de conectividad y de muchas otras cosas, ¿no? Pero aquí le hemos, simplificamos, pues, bueno, todo el tema de conectividad o de conexión de máquina, máquina, hombre, máquina, dispositivos, etcétera, pues tiene que haber una conexión de ciberseguridad que creo que estaremos todos de acuerdo que es muy importante en el momento en el que nos encontramos, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la forma en la que nosotros visualizamos de forma holística, es decir, de forma global la visión empresarial y cómo la vamos a abordar desde el punto de vista digital. Evidentemente, y como es un bootcamp o somos una, KeepCoding, estamos hablando de una plataforma, de una herramienta o de una empresa eminentemente técnica, no vamos a entrar a definir cada uno de estos aspectos porque creo que los vais a poder conocer y seguramente si sois técnicos mejor que yo, ¿no? O sea, que hay una serie de herramientas, tecnologías, sistemas, ¿no? Que se pueden aplicar, ¿vale? Por esto es esta nube, esta nube de tecnologías, de herramientas, de sistemas que se van a poder aplicar a cada una de esas perspectivas, ¿no? Pues para la perspectiva de cliente le vamos a poder aplicar desde experiencia de usuario hasta redes sociales, movilidad o blockchain o chatbot, ¿no? Y también eso se lo podemos aplicar a la perspectiva de procesos o de operaciones, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis una serie de tecnología, seguramente haya más, posiblemente algunas se puedan englobar unas en otras, por poner un ejemplo, la parte analítica y big data pues está muy cerca, la parte de social media y movilidad y usabilidad pues podría estar muy cerca también, pero bueno, hay una serie de tecnologías, podríamos poner más o menos, ¿vale? Pero quería un poco que se visualice, ¿no? Que para abordar esa transformación pues vamos a tener una serie de herramientas, no significa que la transformación digital solo sea implementar tecnologías en la empresa, ¿vale? Y es un poco de lo que vamos a hablar. Entonces vamos a empezar pues como decíamos en este hexágono que viene a representar una empresa, pues vamos a empezar hablando de la perspectiva del cliente, desde el punto de vista de la relación con el cliente, es decir, al final la relación con el cliente es entender las necesidades que tiene, qué es lo que busca, y cómo se lo podemos hacer llegar, ¿vale? Y para eso tenemos una serie de aplicaciones, herramientas o sistemas tecnológicos, ¿vale? Esto sería más, pues quizá más, más tema de conversación en un contexto más de marketing, ¿no? Más marketingiano o más digital seguramente que tecnológico como es este caso, Pero aquí estaríamos hablando de que para acceder al cliente pues tenemos que estar en todos los canales, aquí estamos hablando, aquí, bueno, desde el punto de vista como estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de canales digitales, pero por supuesto también tenemos que estar en offline, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos canales? Pues por supuesto es el canal web, posicionamiento web, SEO, SEM, aquí tenemos la web, si es preciso que nuestra empresa tenga un e-commerce o no, muchas veces las dudas que mantienen las empresas, ¿no? A la hora de tener un, si quieren llevar adelante o lanzar un e-commerce, suele ser que están canibalizando a su red de distribución, ¿no? Hay muchas empresas que tienen red de tiendas o que tienen red de comerciales y si abren un e-commerce, entonces, de alguna manera pierden esa relación que ya tienen con su canal de distribución, ¿no? Y es la típica tesitura en la que se enfrentan muchas empresas si tienen que arrancar un e-commerce o no tienen que arrancar un e-commerce. Luego, toda la parte de atención al cliente desde todas las perspectivas, ya sea desde un chat en la web, ya sea desde una aplicación, ya sea de las diferentes redes sociales, ¿no? Que muchas veces se utilizan pues como canales o como herramientas de atención al cliente. Por supuesto, el email marketing, es decir, todas las herramientas, todos los canales que tenemos para llegar a esa conexión, ¿no? Con nuestro cliente, ¿vale? Y, pues aquí en el centro, yo creo que estaremos todos de acuerdo, ya más del 50% del tráfico digital viene a través del móvil, estamos de acuerdo todos que el ser humano, nuestro cliente al final es el ser humano, ¿no? El ser humano ya vive conectado, vive con un teléfono en la mano y se pasa el día con un teléfono en la mano. Por lo tanto, el mobile no deja de ser ya una herramienta completamente necesaria. No significa que todas las empresas tengan que tener una aplicación móvil, ni mucho menos, significa que a través del mobile se puede acceder a nuestro cliente, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de perspectiva de cliente, yo creo que esto será para empezar la perspectiva más sencilla. Luego llegamos al canal de distribución, ¿no? Como decía, como insistía tanto, esto está más orientado a empresas, fabricantes, ¿no? Fabricantes de productos o de servicios incluso, ¿no? Que entre medio de ese fabricante y ese cliente final, ese usuario final, pues podríamos hablar de una marca de ropa o de una marca de, no sé, una empresa de joyería, por poner un ejemplo, ¿no? Pues que tiene una red de comerciales, por poner un ejemplo, una empresa de joyería o una marca de ropa que tiene una serie de locales de venta al público o que colaboran diferentes distribuidores o retailers, ¿no? Pues, claro, la eterna tesitura o la eterna disyuntiva, mejor dicho, de estos fabricantes o de estas empresas es si acceden directamente a la clientela a través de una tienda online o de un e-commerce, se están canibalizando, se están cargando de alguna manera a sus canales tradicionales de venta tradicional como pueden ser su red de tiendas o sus redes comerciales, ¿vale? Sin embargo, para llegar a esto, ¿no? Nuevamente, centrados en el dato, ¿vale? Que no lo especifico tan gráficamente en todas las perspectivas, pero siempre recordar que para llevar adelante una transformación digital de una empresa necesitamos tener datos e información, ¿vale? Para abordarla. Entonces, orientada en el dato, pues hay una serie de herramientas, hay una serie de reflexiones o de procesos de transformación dentro de la empresa que es llevar a herramientas de gestión de clientes, de Customer Relationship Management, que es el CRM, o aplicaciones móviles para los comerciales, o un e-commerce para intermediar o para distribuir desde el fabricante hasta el cliente, o un ERP, una herramienta de gestión de procesos y de gestión empresarial para la gestión de tiendas y la gestión de inventarios, etcétera, ¿no? Pues hay una serie de herramientas tecnológicas, por supuesto, en los locales físicos, la conexión del offline con el online a través de aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada, ¿vale? Pues, pues bueno, hay una serie de aplicaciones tecnológicas o de herramientas tecnológicas que nos van a permitir abordar la transformación desde el punto de vista de los canales de distribución. Luego tendríamos la gestión de proveedores. La gestión de proveedores es una gestión compleja, sobre todo en las empresas más grandes. En las empresas más pequeñas pues se hacen, por supuesto, ¿no? O en papel o en Excel, ¿no? Pero bueno, esto al final para profesionalizarlo y cuanto más grande se hace una empresa, pues evidentemente tienes que tenerlo registrado y profesionalizado, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace o cómo se aborda? Pues en estas cuatro áreas fundamentales, ¿no? En la fase inicial de la selección, ¿vale? La selección de proveedores, la selección o la categorización, el filtrado y esto permite aumentar la eficacia en los procesos. Suele ser habitual en empresas muy grandes que la selección de proveedores lo hace cada uno por su cuenta y al final empresas que no tienen todavía estos registros hechos, ¿no? Y no saben que están teniendo proveedores de lo mismo y los tienen duplicados y eso les permitiría a las empresas ser más eficientes y ser más, incluso tener mejores precios, mejores poderes de capacidades de negociación con los proveedores, ¿no? Pero también desde el punto de vista presupuestario, ¿no? Por supuesto, es más fácil el proceso de compra o los procesos de gestión, de gestión de pedidos, ¿no? pero también desde el control de gastos y presupuestario. Entonces, una buena transformación, un buen transformar la forma tradicional de cómo se hace la gestión de proveedores a una transformación digital, es decir, a llevártelo a datos, a información y poder abordarlo todo desde el punto de vista nuevamente holístico, ¿no? Es una palabra que utilizo mucho pero porque es porque es muy global, Muy transversal a toda la empresa, pues desde luego es muy necesario, ¿no? Luego, desde el punto de vista de la información y la colaboración, es decir, tener información nuevamente, no solo en cuanto al dato, ¿no? Pero la información del proveedor, calidades, tiempos, evaluaciones de los proveedores, precios incluso, ¿no? Permite una optimización de la gestión de toda la parte de compras, ¿no? De las empresas. Y luego, por supuesto, un tema de reporting, de información, de reporting, de seguimiento de KPIs, de ratios, ¿no? De entender pues cuáles son los proveedores que más consumos están teniendo, en tiempo real, pues datos que permitan tomar decisiones, ¿no? Insisto nuevamente, para la toma de decisiones en las empresas es importante tener datos, ¿vale? Desde el punto de vista de los recursos humanos, de las personas, bueno, pues es muy importante también, muchas veces posiblemente esto sea de lo más humano, De lo menos, entre comillas, menos digitalizable, pero cada vez estamos, abordando más proyectos de transformación de empresas de recursos o de departamentos de recursos humanos, donde se abordan, pues temas de filtrados de candidatos, procesos de selección, una serie de checks o de puntos, ¿no? O de puntos que hay que cumplir, ¿no? En cuanto a la cultura empresarial. Luego también, pues la experiencia del empleado, ¿no? Se habla mucho del customer experience, pero se habla poco del employee experience, ¿no? De la experiencia del empleado y el multiplicador que se supone para las empresas, ¿no? Entonces, es muy importante tener a los empleados, a los usuarios empleados enganchados y para eso, pues es importante que los empleados tengan información en tiempo real de la empresa, que tengan formación continuada, que tengan una serie de retos, que tengan objetivos, que tengan, pues herramientas, ¿no? De comunicación hacia los compañeros, pero también hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, el tema de gestión de las personas suele ser habitualmente de lo último que se aborda, En la transformación de las empresas, pero es un punto bastante importante, ¿vale? Y se pueden hacer muchas cosas en transformación desde cómo se gestiona y cómo se maneja a las personas dentro de la empresa, ¿vale? Como hemos dicho, ¿no? Pues también se puede utilizar ahora cada vez más, hay plataformas de e-learning interno, ¿no? Por supuesto, e-learning, ¿no? No estamos inventando nada, ¿no? Empresas de formación o de teleformación hay muchas, pero el e-learning interno, La formación interna para empleados, pues tradicionalmente se hacía en salas con muchos empleados o en la central de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en España, pues se manda a los empleados de las diferentes áreas se mandan a Madrid, y se hace una formación, pues ahora cada vez más y evidentemente, ¿no? Por un tema de la situación en la que nos encontramos y por un tema de optimización también, pues la formación online está mucho más, se pone mucho más en valor, ¿no? Y luego, por supuesto, la herramienta de gestión y de comunicación interna, herramienta de gestión del empleado, ¿no? Desde el punto de vista de gestión de horarios, de permisos, de vacaciones, de nóminas, etcétera. Todo eso, pues ahí hay un mundo por digitalizar. Luego, vamos ya y llegamos posiblemente a uno de los puntos o de las áreas más complejas, ¿no? Sobre todo porque aquí está muy orientada desde el punto de vista, ¿no? Porque nos enfocamos bastante al punto de vista industrial, ¿no? La transformación digital muchas veces se visualiza también que el sector industrial o las empresas de producción suelen ser empresas que quedan bastante recorrido, ¿no? No hablamos, por supuesto, ¿no? Y aún así queda recorrido en las empresas automovilísticas, Que visualizamos que seguramente de lo más líneas de producción en cadena, ¿no? Sin embargo, hay muchas fábricas o muchas empresas pymes mucho más pequeñas, ¿no? Que por supuesto pues tienen muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, siempre nuevamente y hablamos aquí a la derecha de esa ciberseguridad porque estamos hablando de conectar máquinas, conectar máquinas en la nube, conectar máquinas con herramientas o con paneles, etcétera, y al final ahí tienes que tener un tema de control de seguridad, ¿no? De accesos, de intrusos y de posibles hackeos, ¿no? Entonces, hay tres grandes perspectivas, ¿no? Desde el punto de vista de gestión, ¿vale? La gestión, la toma de decisiones, la planificación, desde el punto de vista de los procesos, ¿no? De las operaciones, de los diferentes pasos en los que se dan la cadena de producción y desde el punto de vista pues de físico, ¿no? Pues de la conexión, la conexión de la máquina. Hombre-máquina o máquina-dato o máquina-máquina, ¿no? El machine-to-machine que se llama. Entonces, desde el punto de vista de gestión, pues hablamos de todo el tema de mantenimiento predictivo de las máquinas, que no sea necesario como se ve mucho en muchas empresas y es normal, esto no es que sea muy reciente, ¿no? Pero las empresas han tenido que ponerse las pilas en esto pues se sigue haciendo mucho mantenimiento de toma de datos de nivel, de niveles, de niveles de uso, de energía, de niveles de aceite, etcétera, etcétera, en formularios en papel, ¿no? en formularios, pues bueno, pues eso se puede conectar y se puede, con conexiones, con máquinas, con PLCs, se puede tener esa información en tiempo real, ¿no? Sistemas de, sistemas MES, de ejecución de manufacturas, planificaciones de, planificaciones de, pues se hacen modelos predictivos, ¿no? Para intentar planificar la producción para entender cuáles serían las planificaciones más óptimas, ¿no? Las secuencias más óptimas y luego, por supuesto, pues si le añades, si a eso le añades inteligencia, pues incluso la propia máquina o la inteligencia o el machine learning te puede hasta incluso recomendar o proponer o hacer modelos predictivos o, sí, modelos predictivos de cuáles serían los mejores procesos. Incluso, pues hablamos a veces de proyectos con modelos predictivos incluso de la temperatura exterior para el calentamiento de los hornos, etcétera, pues cómo se, cómo se optimiza el consumo energético en función de la temperatura exterior y de la previsión meteorológica de los próximos días, pues cómo se optimiza la gestión energética de las empresas, ¿no? Para que os podáis hacer una idea de qué tipo de cosas se hacen en estos, en estos, cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Hablamos también de la parte de procesos, ¿no? Pues cuántos procesos se pueden mejorar, ¿no? Pues con la visión, con la realidad aumentada a la realidad virtual en el sentido de que puedes identificar pues con una serie de herramientas, pues tener mucha más información, por ejemplo, en la gestión de almacenes también unido con el siguiente punto que es el sistema de gestión de almacén, cómo puedes tener optimizado tu almacén con una serie de etiquetas donde puedes ver con un lector pues dónde están situadas las cosas o por ejemplo para el mantenimiento de las máquinas que no haga falta que no haga falta que venga un técnico de fuera, ¿no? De muy lejos para reparar o para hacer el mantenimiento de una máquina sino que a lo mejor con un dispositivo de realidad aumentada o virtual puedas estar viendo las tripas de esa máquina, ¿no? Y cómo se tiene que reparar o cómo se tiene que hacer el mantenimiento. Por supuesto, la trazabilidad, El saber dónde está en cada momento dentro de, no solo dentro del almacén sino dentro también del sistema productivo donde está cada una de las piezas o cada uno de los componentes, ¿no? Y por supuesto la aplicación del Lean que, o sea, de las metodologías o la de las herramientas ágiles a la hora de definir o de planificar procesos productivos, ¿vale? Luego desde el punto de vista físico pues todo lo que tenga que ver con la conexión de la máquina, la conexión de la máquina pues fundamentalmente el IoT, el Internet of Things, la automatización, la conexión, la robótica y la conexión de la máquina, no solo máquina a máquina sino la máquina a nube para luego tenerlo eso en un panel y poder tomar una serie de decisiones en base a información en tiempo real, ¿no? Y como decía, pues todo esto conectado o securizado o protegido, ¿no? Con unas herramientas o con una capa de ciberseguridad o de seguridad y de control para que todo sea seguro y que la empresa esté protegida, ¿vale? Y por último, la perspectiva desde el punto de vista de gestión empresarial, ¿vale? Desde el punto de vista de gestión empresarial, nuevamente, y aquí es posiblemente donde más, en el punto anterior también, ¿no? En el punto de la automatización de procesos industriales, la información y el dato son muy importantes, ¿no? A la hora de optimizar, de mejorar rendimientos, de mejorar procesos de producción, pero desde el punto de vista de gestión y dirección empresarial, pues es fundamental el dato, Aquí posiblemente dentro de esta bombilla faltaría la palabra dato, ¿no? Y ese icono del dato porque para toda esta toma de decisiones que estamos hablando, para todas estas ventajas que aparecen aquí, ¿no? Sobre la aplicación de la transformación digital a los procesos de dirección y gestión empresarial, para esto es más importante que nunca el dato. De hecho, no sé por qué... Ay, perdón. No sé por qué aquí me ha aparecido el dato. Bueno, entonces, ¿para qué? ¿Cómo se aplica, ¿no? ¿Cómo se aplicaría? Mira, no sé por qué ha aparecido la palabra dato, no sé si lo ha escrito alguien o me está leyendo el pensamiento o se acaba de cargar ahora la palabra. Desde el punto de vista empresarial, de gestión empresarial, pues es muy necesario para la toma de decisiones en tiempo real, para conocer el negocio, para entender dónde se está perdiendo o dónde hay ineficiencias, dónde hay pérdida de, pues, pérdida de inputs, en este caso, o pérdida de, o que hay posibilidades de mejora de rendimientos, mejora de ventas, mejora de ingresos, o muchas cosas, ¿no? Entonces, para toda la capa de gestión empresarial, tener información, tener datos y poder tomar decisiones en tiempo real y tener acceso a información, ¿no? Pues para esto tenemos herramientas como ERPs, como Dashboards, como Business Intelligence, como CRM, toda la parte de reporting y, por supuesto, toda la conexión de todo lo que hemos hablado antes. Imaginaos que ya tuviéramos toda la empresa completamente conectada y completamente digitalizada, por supuesto, esto debería volcarse en una herramienta, en un sistema de gestión empresarial, de Business Intelligence o información para poder tomar decisiones en base a esos datos. ¿Vale? Entonces, estas serían las grandes perspectivas, ¿no? De ese hexágono que habíamos pintado. Entonces, ¿cómo se aborda el diagnóstico de la transformación digital? Pues, bueno, se aborda viendo o analizando cómo está de preparada tu empresa, cómo está de preparada tu empresa en cada una de las áreas. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista, aquí hay un ejemplo, ¿no? Esto es un hexágono, no sé si habéis visto alguna vez diagramas de araña, pero bueno, esto es un ejemplo donde tenemos el hexágono perfecto, ¿no? Como si dijéramos el hexágono de 10, la empresa perfectamente y 100% digitalizada con todos los procesos y toda la ciberseguridad completamente digitalizada, ¿no? Y, bueno, pues, oye, ¿cómo está nuestra empresa? Hacer un análisis de cómo está nuestra empresa en cada una de estas perspectivas. Oye, desde el punto de vista de cliente y distribución, tenemos suficientes, hemos sido suficientemente ágiles y tenemos suficientemente mentalizada la gente de la utilización de las diferentes herramientas digitales o llegamos al cliente de forma suficientemente digital, pero, por ejemplo, en dirección y en procesos en personas, pues, tenemos mucho camino que hacer, ¿no? Pues, por aquí estaríamos en procesos, pues, nos queda mucho por hacer y en personas y dirección, por ejemplo, pues, estamos con un 7, ¿no? Vede con un 4. Esto es una forma, una representación gráfica de cómo tendríamos que, cómo visualizaríamos nuestra empresa en función de, pues, esa reflexión que hagamos y de ese diagnóstico, ¿no? ¿Y cómo se aborda ese diagnóstico? Perdón, pido cierras. Vale, entonces, ¿cómo se aborda? Pues, bueno, no sé por qué sigue apareciendo aquí la palabra dato, que es que yo de verdad pensaba que lo había escrito alguien durante la presentación. bueno, ¿cómo se aborda? Tenemos el, como si dijéramos, el diagrama perfecto, ¿no? El diagrama perfecto en el que nosotros, pues, queremos analizar cómo estamos con respecto de, con respecto en cada uno de esos puntos, de esas perspectivas y entonces, lo que vamos a aplicar es metodologías o nuestra recomendación o como nosotros abordamos los diagnósticos de transformación digitales a través de la metodología del design thinking, ¿vale? Es decir, vamos a hacer análisis y procesos ágiles, lo más ágiles posibles, ¿vale? El concepto más lean posible, lean en el sentido de lean canvas o lean startup, ¿no? Son procesos ágiles en los que vamos a intentar entender cuáles son las necesidades, ¿vale? Vamos a intentar, y aquí, este es el esquema del design thinking tradicional, ¿no? Vamos a intentar empatizar, entender cuál es la necesidad de nuestro cliente y fijaos que nuestro cliente unas veces en la perspectiva de cliente pues será una persona, será el cliente final que va a comprar nuestro producto o nuestro servicio, pero en la parte de personas el cliente es el empleado y en la parte de procesos el cliente es la gente que trabaja en la planta, en la planta de fabricación, ¿vale? Entonces, hay que entender quién es el cliente en cada uno de los momentos de análisis, ¿vale? Entonces, hay que entender el cliente, cuáles son sus necesidades, intentar definir, oye, cuál es la problemática que estamos abordando y vamos a lanzar una serie de ideas para ver cómo podemos resolver esa problemática desde el punto de vista de la perspectiva de cliente o desde el punto de vista de la perspectiva de procesos, ¿no? Tenemos una necesidad, hemos detectado una necesidad, en la planta estamos utilizando en la planta de fabricación estamos utilizando demasiado papel en los procesos de mantenimiento de las máquinas, oye, vamos a sentarnos con las personas adecuadas, con los responsables de mantenimiento y vamos a lanzar una serie de ideas y a partir de ahí vamos a lanzar un prototipo, vamos a hacer prototipos, es decir, vamos a lanzar una primera versión sencilla, un MVP, un prototipo, una prueba de concepto, algo sencillo, ágil, que sea lo suficientemente resolutivo como para que podamos testear y ver si lo podemos lanzar de verdad y podemos implicar ya a toda la empresa en ello. Es decir, ¿por qué planteamos hacerlo así? Porque tradicionalmente los proyectos, muchos de los proyectos de transformación digital se abordan a lo bestia, venga, vamos a hacer un gran software, vamos a implementar grandes herramientas de gestión y luego al final se acaban por no usar. Entonces, por eso para nosotros es tan importante entender primero lo que se necesita y lanzar prototipos o pruebas de concepto para ver si realmente eso está resolviendo la necesidad que tiene nuestro usuario al que le queremos resolver. Y esto se resuelve con estas dos herramientas, con una herramienta de prototipado, de prueba de concepto para entender si realmente es eso lo que está resolviendo sus necesidades y luego, por supuesto, con un pequeño esquema de negocio como podríamos utilizar el Lean Canvas que es una herramienta, no sé si la conocéis, pero es una herramienta, es un lienzo, es un diagrama, una hoja donde hay una serie de perspectivas, oye, ¿cuál es el problema que tenemos? y ¿cuál es el problema que tenemos? y ¿quién es el usuario, el segmento de clientes que ha identificado ese problema y cuál es la solución que nosotros proponemos y el valor, la propuesta valor única que le estamos ofreciendo a ese cliente. ¿Vale? Entonces, como decía, estas fases, no sé por qué sigue apareciendo, voy a salir del modo presentación, no sé por qué sigue apareciendo aquí la palabra. Me resulta extraño. Bueno, como decía, desde el punto de vista de design thinking, de cuáles son las etapas, entender al cliente, identificar una solución, lanzar una idea, hacer un prototipado y lanzarlo a test, ¿vale? Es decir, ponerlo lo antes posible en funcionamiento con el cliente para que lo puedan validar y testear y podamos identificar si realmente estamos resolviendo las necesidades que nos habían identificado. Entonces, para eso, para intentar empatizar, entender lo que necesita el cliente, se utilizan mapas de empatía o hay un montón de herramientas. Al final, una entrevista, una serie de preguntas donde, oye, vamos a entender un pequeño número de usuarios, qué es lo que necesita, qué es lo que realmente, pero qué es lo que necesita no es lo que nos dice, sino lo que realmente hace cada día y muchas veces es un tema de observación. Tú te vas a una planta, estás viendo a los operarios de mantenimiento lo que están haciendo todos los días y estás diciendo, esta persona está repitiendo todos los días el mismo proceso y te puede estar diciendo que lo que necesita es una aplicación para hacer no sé qué. No me digas lo que, tú dime lo que necesitas y luego yo veré lo que realmente haces todos los días y luego lo que sientes o lo que estás pensando. Intentar identificar, ¿vale? E intentar resolver un único problema, ¿vale? El único problema fundamental y no volvernos locos con grandes herramientas tecnológicas que resuelvan muchas cosas y que al final no las use nadie, ¿vale? Luego a la hora de definir, pues aquí hay una serie de reglas del brainstorming, ¿no? En la que hay que, pues esto, hay mucho escrito sobre el brainstorming, pero hay que dejar, pues al final, si queremos escuchar a un público cuáles son las necesidades que tienen y cómo tenemos que resolverlas desde el punto de vista digital, ¿no? Pues, oye, tendremos que entender, tenemos que dejar hablar a la gente, tenemos que construir ideas sobre las ideas de otros, no hay que emitir juicios, ¿no? No hay que ser crítico, o sea, una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón, hay que dejar hablar a la gente, hay que intentar enfocar a la gente en lo importante, no, hemos venido aquí a hablar de esto, no os vayáis por las ramas, me parece muy bien, pero vamos a intentar, estamos hablando de este punto en completo, Invitar a que todos contribuyan, ¿vale? Con las típicas herramientas que se utilizan, ¿no? O reglas, ¿no? Que se utilizan para el brainstorming. Y luego, cuando tenemos una serie de ideas, ¿vale? identificadas o una serie de proyectos o una serie de, pues eso, de ideas que hemos lanzado entre todos, ¿vale? Para resolver esas necesidades que hemos identificado, pues vamos a meterlas dentro de esta matriz impacto-esfuerzo. Es decir, algo que requiere mucho esfuerzo y que tiene muy poquito impacto, ¿vale? Pues es esta zona de aquí, si tiene muy poquito impacto y que requiere mucho esfuerzo, pues es algo que tenemos que descartar rápido. ¿Qué es lo que verdaderamente nos interesa? Lo que se llama los quick wins, ¿no? Las victorias rápidas o las acciones rápidas que dan un impacto positivo. Es decir, tareas o acciones o prototipos o ideas, ¿vale? Que con escaso o con poco esfuerzo tienen un impacto muy importante. A lo mejor con una herramienta muy sencilla o con una integración o con una idea muy sencilla desde el punto de vista digital, ¿vale? Podemos mejorar mucho o podemos suponer un impacto muy importante a una línea de producción o a una forma de trabajar, ¿no? Entonces, si requiere muy poco esfuerzo y tiene mucho impacto, pues vamos a por él. Sobre todo, nos vamos a centrar inicialmente en todo lo que tenga más impacto, ¿no? Entonces, por decirlo en orden, sería primero esto que pone más a la obra, segundo, convertir en proyectos, Algo que tenga mucho impacto aunque suponga más esfuerzo y luego, oye, pues es algo que tenga poco esfuerzo pero que sí que impacta pero menos, pues ya son más tareas de relleno y por supuesto lo que no impacta nada no lo hagamos, ¿vale? Porque luego vamos a tener un montón de herramientas que nadie va a usar y las empresas estamos, estamos, y digo estamos, estamos llenos de herramientas, de buenas intenciones que se han puesto, que has motivado a mucha gente, que has puesto ideas en común y luego al final pues acaban haciéndose, Entonces, utilizar este tema de técnicas, ¿no? Para priorizar las tareas pues es algo bastante útil, ¿vale? Entonces, vamos a intentar a raíz de eso, ¿vale? Pues intentar definir, yo creo que esto lo habéis visto todos, no estoy, esta es la típica imagen que se comparte, pero es importante, esto ya sabéis lo que es, el producto mínimo viable, la mínima cantidad de trabajo que nos da una solución que puede resolver una necesidad. Pues vayamos a eso, ¿vale? Desde el punto, en cada una de las áreas de la empresa en las que hemos identificado una necesidad, ¿vale? Y luego, pues bueno, como estamos en un entorno en clip coding, estamos en un entorno tecnológico y de desarrollo, ¿no? de software, pues por supuesto, pues un prototipado, una serie de, si pudiéramos tener como respuesta final, pues una herramienta, un prototipado de pantallas o una prueba de concepto, ¿no? Que ya se pueda utilizar, pues eso nos va a permitir enseñárselo a los usuarios que la van a tener que utilizar y ver si realmente es útil y está resolviendo las necesidades que nos planteamos, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo final de implementar este concepto de design thinking a la hora de lanzar ideas y proyectos en la transformación digital de las empresas? Pues el objetivo final es que se pueda validar y se pueda testear lo antes posible. Es decir, vamos a intentar lanzar cosas muy sencillas, muy fácilmente, o sea, que hayan resuelto la necesidad que se nos ha planteado, ¿vale? Y ser lo más ágiles posible, ¿no? Estas máximas del Lean, de la metodología Lean, que es, pensan grande, empiezan pequeño, falla barato y muévete rápido, ¿no? Es la esencia de la metodología Lean y del llevar adelante los proyectos, abordar proyectos tecnológicos y de transformación en las empresas de la forma más ágil. Y esto que os estoy diciendo, no penséis que solo lo pueden hacer las startups o las empresas pequeñas, ¿no? Vamos hablando de que empresas como BBVA, uno de los bancos, de los dos bancos principales de España y de los principales del mundo, ¿no? Pues ha abordado toda su transformación digital con una metodología Lean, ¿no? Con una metodología de Design Thinking, ¿vale? Entonces, esto se aplica verdaderamente a la transformación digital de las empresas. ¿Ok? Y luego, como decía, ¿no? Oye, hemos hablado desde el punto de vista de producto, ¿vale? De herramienta, de producto, de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Qué necesidades tenemos y qué soluciones o qué herramientas proponemos para luego poderlas validar y testear, pero bueno, vamos a darle un concepto también de negocio, ¿vale? De negocio, aunque sea una aplicación interna o una herramienta interna para gestionar procesos, ¿no? Oye, empezamos por aquí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema fundamental que tiene nuestro segmento de clientes? Ojo, nuestro segmento de clientes puede ser el cliente final que compra o puede ser los empleados o puede ser la dirección o pueden ser los proveedores, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema que tienen? Nuestro segmento de clientes, es decir, al área de la empresa en la que nos estamos enfocando, ¿vale? Y, ¿cuál es la solución que le proponemos? ¿Cuál es la solución? Pues la solución es esta y lo vamos a medir de la siguiente manera. Oye, vamos a medir número de horas de parada de las máquinas o vamos a medir número de, la mejora del rendimiento del equipo comercial o vamos a medir el índice de satisfacción de los empleados, ¿vale? Hay muchas formas de medir, ¿vale? Esa es la parte de métricas clave. Entonces, le vamos a dar una propuesta de valor única. Esta herramienta, esta solución, esta transformación que le aplicamos a la empresa al área de recursos humanos tiene este objetivo claro y resuelve este problema de esta forma bien clara. Vamos a darle esta solución, esta propuesta de valor única a nuestro usuario, ¿vale? Y luego le daremos, por supuesto, una estructura de costes y una estructura de ingresos. Que una estructura de ingresos no solo tiene por qué ser ingresos, puede ser también reducción de costes o mejora de satisfacción del empleado o mejora desde productividad, ¿vale? Esto iría dependiendo de si estamos hablando de ingresos o estamos, o sea, de la perspectiva de ventas o estamos hablando desde el punto de vista de procesos internos, pues podemos hablar de unas métricas o de otras, ¿ok? Vale, entonces, nuevamente, como os decía, este sería el resumen, ¿no? ¿Cómo se aborda el diagnóstico de la transformación digital en una empresa? Pues vamos a analizar cada una de las perspectivas de la empresa, vamos a analizar desde un punto de vista de design thinking, de conceptualización lean, cada una de esas áreas y ver cómo vamos a abordarlas con una metodología, con un prototipo, con una prueba de concepto y una herramienta como puede ser un lienzo o un lean canvas, ¿vale? para definir, en vez de hacer un gran plan de transformación digital con cientos de hojas donde abordamos con un montón de burocracia, etcétera, vamos a abordarlo de forma ágil y, en este caso, pues imaginemos que tuviéramos una empresa como esta que está pintada, pues oye, ¿dónde queremos empezar? Desde el punto de vista de clientes que estamos muy cerca ya de casi del 100% de la transformación, ¿no? O vamos a abordar los puntos que menos digitalizados tenemos. Oye, pues viendo esto, pues yo empezaría por poner un ejemplo con la gestión de proveedores o con la gestión de procesos o con la gestión empresarial, ¿vale? Y abordándolo desde un punto de vista muy de metodología ágil, de muy bien, ¿vale? Vale, entonces, quería contaros, esto es un poco, pues, cómo abordamos nosotros los procesos de transformación digital y voy a poneros algunos ejemplos de cómo hemos hecho, De qué tipo de transformaciones hemos aplicado a empresas, ¿no? Pues en la Liga, ¿no? En la Liga de Fútbol Española, pues aquí es un proyecto concreto que es el proyecto de la Liga Sports TV, pero lo que hemos hecho ha sido entrar en la transformación digital de la Liga desde hace ya varios años, ¿no? Desde, pues oye, cuál es la nueva forma de pensar del usuario y cómo hemos abordado toda esa parte holística global del usuario. En este caso concreto, es un proyecto de transformación de la forma en la que se ve el contenido digital y en vídeo de la Liga, ¿no? Trasladado al canal oficial de televisión de la Liga, ¿vale? Sería un ejemplo de un proyecto de transformación digital, del modelo tradicional de venta a las operadoras de los derechos del fútbol o de los ciertos derechos del fútbol, el fútbol se sigue viendo en las principales operadoras, pero hay una serie de contenidos adicionales y de competiciones adicionales que se aborda en un proyecto de televisión propio de la Liga. Herramientas de business intelligence para grandes empresas multinacionales, pues en este caso es una aplicación de business intelligence y de gestión comercial y de gestión de catálogo y de stock, ¿no? Conectada con su sistema de gestión empresarial, ¿vale? Llevado a catálogos, aplicaciones móviles, móviles, en tablets para la red comercial, para un e-commerce y para la red de distribución, ¿vale? Donde conectamos a la herramienta principal de gestión de la empresa con decenas de miles de referencias, una empresa de distribución de material eléctrico que tiene decenas de miles de cables, tipos de cable, de bombilla, de canalización, etcétera, ¿vale? Y es una herramienta y es una transformación en la forma en la que hacían las cosas con catálogo físico o catálogo PDF enviado por e-mail, ¿vale? Y donde el comercial iba tradicionalmente a las tiendas y a los canales de distribución y va con una agenda y con el móvil y apuntándose las cosas, ¿no? Es una forma de aplicar la transformación digital a una empresa más tradicional desde el punto de vista de gestión de clientes o de gestión de distribuidores. La embotelladora de Coca-Cola, ¿no? Pues tradicionalmente hacen una serie de visitas en las plantas de embotelladoras de Coca-Cola donde hacen una serie de recorridos para clientes, para distribuidores o para grandes marcas, etcétera, ¿vale? Y esto se lleva a una aplicación, esto es de uso interno, esto no está disponible, sino que es una aplicación donde a los usuarios o a los clientes que van a la visita de las plantas se descargan una aplicación y hacen una serie de recorridos con una serie de vídeos con una serie de puntos de gamificación y lo que consiguen es captar una serie de intereses o de leads o de contactos clientes potenciales y lo que hace es transformar la forma tradicional en la que se hacen las visitas en las plantas a una forma más online con una serie de herramientas de realidad aumentada. Todo el tema de todos los catálogos de Repsol de, por ejemplo, la forma en la que se pide tradicionalmente a que en Repsol hemos hecho bastantes proyectos, catálogos de lubricantes, toda la búsqueda tradicional de las estaciones de servicio, pues todo llevado a diferentes herramientas, diferentes proyectos de digital desde el punto de vista de buscadores, de estaciones de servicio, de lubricantes o la herramienta, la transformación, porque muchas veces se habla de transformación digital pensando muchas veces en herramientas y aquí y la transformación digital también a veces es de modelo de negocio, es decir, pedir la bombona cuando tradicionalmente tenías que ir a la gasolinera o tenías que esperar, como tradicionalmente la bombona de butano de gas, tradicionalmente había que esperar a que pasara el repartidor de butano y que hiciera el ruido o pitara para que tú salieras al balcón a recoger la bombona. Pues eso que estoy hablando de hace muchos años, que luego se va a buscar a la gasolinera, etcétera, pues bueno, aquí lo que haces es transformar el modelo y plantear una forma en la que tú pides directamente y te lo envían a casa, ¿vale? Entonces, pues es una forma de transformar en una forma tradicional de reparto. Otro concepto de transformación de modelo de negocio es el modelo de páginas amarillas. Páginas amarillas es el libro tradicional con los profesionales que estaban listados, que estaban en un directorio de profesionales de fontaneros, de carpinteros o de electricistas, ¿no? Entonces, en vez de tú ir a buscar, que eso luego ese catálogo en papel, ese directorio en papel se digitaliza, no transformación digital, sino primer paso es digitalizar en una herramienta de búsqueda web, que es el nuevo Páginas amarillas de hace ya años, ¿no? Que es el Páginas amarillas donde tienes el directorio de profesionales y la transformación de modelo de negocio, la transformación digital es el siguiente paso en el que ya no es que yo sea un buscador de profesionales, sino que realmente lo que hago es darle la vuelta y yo hago la solicitud de una reparación que necesito o de un servicio que necesito. Yo hago la solicitud y los profesionales se adhieren o te lanzan presupuesto o te ofrecen sus servicios a través de una aplicación móvil con dos aplicaciones, una para cliente y una para profesional. Entonces, estamos cambiando, estamos transformando el modelo de negocio de un simple buscador en el que tú buscas electricistas y te salen todos los electricistas a una herramienta en la que transformas la forma de hacer las cosas en la que dices no, yo soy el que tiene la necesidad que vengan ellos a hacerme propuestas y presupuestos a mí. ¿Vale? Entonces, ese es el concepto de transformación digital para empresas. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, hasta aquí un poco os he querido poner una serie de ejemplos. Nada, recordaros que Giply, pues somos, nuestra visión es ser ese partner, ese socio tecnológico y digital, es decir, a lo que nos dedicamos, a lo que somos buenos, a lo que somos fuertes es en seleccionar al mejor equipo tecnológico para los proyectos digitales de las empresas y lo que aportamos es la experiencia en haber ayudado a muchísimas empresas a abordar esos procesos de digitalización y de transformación digital. ¿Vale? Pues nada, yo hasta aquí he intentado, creo que he ido bastante rápido, he ido mirando el reloj para no pasarme mucho de hora porque me gustaba, quería dejar, voy a dejar de compartir, creo que es aquí, dejar de compartir, sí, nada, quería dejar ocho o diez minutos el tiempo que necesitéis y si no os he dejado o Andrés os puede dejar por supuesto mis datos de contacto para que pueda resolver cualquier duda que podáis tener o cualquier inquietud y ahora pues es el momento de si tenéis alguna pregunta pues plantear cualquier pregunta, cualquier experiencia que hayáis podido tener o incluso cualquier feedback en el que me digáis si ha sido interesante, si creéis que está bien planteado en vuestra experiencia, pues esto lo abordaríais o lo habéis abordado de otras maneras. Así es que nada, es vuestro momento. Gracias Héctor y a ver, no sé si alguien tiene alguna pregunta, de momento en el chat no veo, si quieres damos un minuto a ver si alguien tiene una pregunta y si no pues creo que todo habría quedado súper entendido. Sí, yo no sé, bueno, he ido bastante, he intentado ir bastante rápido porque como veis hay contenido para estar mucho más rato y profundizar en cada una de las herramientas o de los procesos pero bueno, he querido ser bastante ágil para poder llegar a todo y luego sobre todo daros protagonismo a vosotros y si no, como digo y como insisto, estoy disponible en LinkedIn o por el email que os pueden hacer llegar a... ¿Podrías darnos acá tu LinkedIn y tu email por favor? No sé si pone en privado Ah, no, lo mandaste al mío Sí, para todos Espérame, yo ya lo pongo No, no, está claro Sí, Marcos, has hecho una pregunta buenísima de hecho, son los proyectos que más me gustan ¿Cómo enfocar la transformación digital en empresas pequeñas, familiares, que no conocen el Lean, el Design Figil? Es una pregunta de verdad, es una inquietud muy interesante ¿Vale? Es muy habitual en empresas familiares donde estamos ayudando por ejemplo a una empresa familiar de 60 años donde háblale de Design Thinking al primer fundador al abuelo ¿No? Al abuelo que muchas veces en las empresas familiares se llama el abuelo ¿No? Pues al padre al abuelo que ha empezado la empresa y que pues le cuesta mucho trabajo ¿No? Cambiar o pensar de otra manera ¿No? Entonces es una cuestión de hacerle ver no me gusta decirlo no me gusta de enfrentarle a sus miedos ¿Vale? No es una no quiero decirlo así ¿Vale? No hay que enfrentarle a las empresas o al fundador o al propietario tradicional segunda generación a sus miedos muchas veces son ellos los que vienen a ti ¿Vale? Entonces como esa segunda generación o esa tercera generación que visualizan que tienen que abordar esa transformación digital vienen a ti no tienes que hacerle ver los miedos ¿Vale? Lo que tienes que hacerle es muchas preguntas para mí Marcos el cómo lo enfocamos nosotros es sentarte con las manos encima de la mesa tranquilamente con un papel y un boli con una pizarra y escuchar dejarles hablar hacerles preguntas ahí van a salir sus necesidades ¿Vale? Y van a salir por ejemplo gente que tiene que pedir el informe todas las semanas el informe de ventas todas las semanas porque no lo tienen automatizado o van a salir problemas en los procesos de producción que todo pasa por una persona y el día que esa persona se ponga mala se ponga enferma o el día que suceda un COVID pues no van a poder acceder a esa información entonces simplemente hay que hacer preguntas para que ellos mismos sean conscientes y luego pues el que lo vayas a enfocar desde un punto de vista de design thinking o de metodología lean pues oye se le cuenta cuáles son las bondades y si no lo quieren abordar desde un punto lean desde un punto de vista lean y lo quieren abordar a lo bestia pues venga vamos a hacer un proyecto de un millón de euros de transformación digital pues bueno nuestra labor o mi labor como asesor como consultor como apoyo de esas empresas es hacerles ver que no es la forma más adecuada que a lo mejor muchas veces no hay que desarrollar una herramienta medida sino que hay que integrar yo siempre le pongo el mismo ejemplo y es así creo que todos somos conscientes no hay que desarrollar un CRM a medida muchas veces a no ser que sean empresas muy grandes como el ejemplo que os he puesto antes desarrollar un CRM a medida no tiene sentido cuando hay herramientas para un equipo comercial de 5 personas cuando hay herramientas que por 10 euros por usuario tienes un CRM fantástico en dispositivo web y en dispositivos móviles entonces ¿para qué vas a desarrollar un CRM a medida si ya está hecho? entonces cuando le trasladas esa confianza en la que una cosa es las necesidades que tienen que no se preocupe que no vamos a abordar grandes proyectos sino que vamos a abordar cosas sencillas metodologías ágiles y cosas que van a tener impacto pronto ¿cómo resolvería yo esa duda? pues explicándole esa matriz de impacto coste oye pues vamos a abordar cosas que tengan un impacto muy rápido y con el mínimo coste ¿vale? para mí para mí sería una buena forma de resolver esa duda no sé Marcos si he respondido a tu duda ¿vale? bueno muchas gracias Francisco, Javier Gisela por las herramientas o sea por las menciones por el interés ¿no? por el apoyo muchas gracias por vuestro apoyo ¿no? Francisco Javier nos dice si son muy caros esos procesos de transformación digital ¿hay productos estándar que se pueden usar como punto de partida? creo que acabo de responder justo la pregunta que has hecho Francisco Javier desde el punto de vista de por ejemplo el ejemplo del CRM donde un CRM una aplicación para un equipo comercial para que os hagáis una idea pueden ser 15, 20, 30 a partir de 15, 20, 30 mil euros ¿vale? si tienes un equipo muy grande y lo divides entre mucha gente ese coste ¿no? pues dices oye vale pues me puede ser rentable pero vuelvo a insistir hay CRM hay herramientas que ya existen que la aplicación o sea que el usuario te pueden cobrar 10, 15, 30, 50 euros por usuario ¿no? entonces tú con una licencia mensual te puedes estar ahorrando pues el desarrollar una aplicación costosa difícil de integrar y sobre todo difícil de implementar dentro de la empresa es decir ¿qué preferís? ¿gastaros 20.000 euros en desarrollar una aplicación de CRM para gestión comercial para que luego no se use o poner una herramienta de pago por uso como un CRM de 10 euros y abordar esa transformación en la gente y luego si realmente la gente la está utilizando vamos a implementar mucha más tecnología yo creo que es mucho más recomendable lo segundo Nuria nos dice ¿hay algún consejo para ese cambio cultural del personal interno? sin ellos esta transformación sería difícil todos tenemos que ir al mismo ritmo efectivamente Nuria yo creo que la transformación digital tiene que ir tiene que empezar desde la dirección desde la dirección general si no surge de la dirección general no va a tener el apoyo suficiente y luego tiene que continuar efectivamente por las personas ¿vale? entonces nuevamente para abordar y lo hago con relación a la pregunta de Marcos para abordar un proceso de transformación digital en una empresa pequeña, mediana familiar tienes que hacer partícipe por supuesto tiene que venir desde la dirección y luego tienes que hacer partícipe el consejo es escuchar a la gente el consejo es que los líderes de opinión mira, ahora mismo estamos en una empresa en un proceso de transformación digital donde le hemos dicho ¿quién es el líder de opinión en este departamento? el líder de opinión en este departamento es esta persona pero seguramente es el más mayor de todos y es el menor digital vale, da igual pero es el líder de opinión es el que luego toda la gente le va a escuchar pues vamos a ir a por él en el sentido vamos a hacerle partícipe ¿no? de este proceso de reflexión cuando tú haces partícipe a la gente para mí el mejor consejo es si haces partícipe a la gente si tú vas desde arriba y dices mira, este es Héctor este es el consultor de transformación digital ahora a todo el mundo le tenéis que hacer caso eso no funciona la gente no le va a hacer caso Héctor que va a decir vale, yo llego aquí vengo me siento con vosotros os escucho y cuando os escuche cuando entienda vuestras necesidades y vuestros problemas os hago partícipes y vosotros sois partícipes de la solución por eso abordo desde el punto de vista de transformación digital lo abordamos desde el punto de vista de sign thinking porque desde el punto de vista de sign thinking haces partícipes a la gente ¿vale? entonces al hacer partícipes a la gente la gente se involucra luego en el lanzamiento de esos proyectos ¿vale? no sé Nuria si he contestado a tu pregunta sí vale de todas maneras os insisto si tenéis que abordar algunos procesos Marco, Nuria, Francisco bueno todos si tenéis que abordar procesos de transformación digital y queréis apoyaros o contar con experiencia etcétera estoy encantado os he dejado el email estoy encantado de que me escribáis de hecho me encanta me encanta que después de una exposición de un webinar pues mantener relación con las personas porque al final aquí es una pena que solo sea yo el que se está hablando a vosotros pero bueno que me gusta que haya esa interacción Paco me preguntabas estoy viendo posibilidades de Notion.so a este tipo de procesos los usáis no lo conozco no lo conozco Paco siento no poder responderte me lo apunto para de todas maneras si quieres escribirme vale me explicas qué tipo de cosas estás pensando vale y le echaremos un vistazo vale y si quieres compartimos opiniones vale pero esta en concreto no la usamos pero bueno es que herramientas afortunadamente herramientas hay muchísimas vale entonces si quieres Paco me escribes y comentamos cualquier cosa vale Andrés yo creo que hemos cumplido hemos cumplido las expectativas espero que sí muchas espero que sí nada Héctor muchísimas gracias por este webinar tan interesante y también muchísimas gracias a todos nuestros participantes esperamos verlos muy pronto en nuestros próximos webinars y nada Héctor enhorabuena y hasta luego muchas gracias un saludo a todos y nos vemos pronto chao chao un saludo a todos